Que mala suerte tengo, poca fortuna Tu amor se vuelve espina de tuna Espina de tuna, tu amor se vuelve espina de tuna Espina de tuna, que mala suerte digo con tus amores No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores Hoy de mi, siempre así, muriéndome por verte Pero es que, tengo para quererte vidita Muy mala suerte Tengo para quererte vidita Muy mala suerte Qué mala suerte tengo Tengo, sigo tu huella Voy caminando tras de una estrella Voy caminando tras de una estrella Qué mala suerte digo Qué mala suerte digo Lo que esperanza Si las estrellas nunca se alcanzan Nunca se alcanzan Si las estrellas nunca se alcanzan Nunca se alcanzan Ay de mi, siempre así Ay de mi, siempre así Muriéndome por verte Pero es que, tengo para quererte vidita Muy mala suerte Tengo para quererte vidita Muy mala suerte Mi madre suerte Estrellas nunca se alcanzan Tengo para quererte vidita